Regresamos a la información, el candidato a la gobernación de Antioquia, Rodolfo Correa, denunció amenazas en su contra a través de redes sociales. Esta situación la registramos en nuestra comidilla política de Nora 13 Noticias. El debate de ideas en redes sociales se salió de su cauce. Sistemáticamente se refieren a mí en algunos casos como está bueno es para matarlo por derechista y por radical, otros utilizan palabras de grueso calibre para decirme que donde me vean me van a golpear y ahora ya hubo una amenaza que superó ya pues todos los límites de la tolerancia que es que si me ven en la calle me van a golpear hasta la muerte. Las amenazas llegaron por su posición en contra del consumo de drogas o licor en espacios públicos. De ninguna manera nos vamos a quedar callados y ya lo tengo dicho y lo repito. Si yo soy gobernador de Antioquia no voy a dejar que los parques públicos del departamento se vuelvan antros de marihuaneros, bazuqueros y alcohólicos. El candidato ya formuló una denuncia penal. El candidato a la alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama, recibió hoy el respaldo de unos 90 líderes sociales. Una alianza diferente hoy es con la gente, gente que todos los días se levanta a construir sueños, a generar empleos, a que mucha gente pueda soñar. Esta es la alianza nuestra de hoy, más o menos 90 emprendedores de Medellín, líderes sociales, que todos los días generan sueños. Su campaña se enfoca en oportunidades. Esa es nuestra bandera, ver oportunidades para que la gente de Medellín pueda lograr más capacidad de ingresos, oportunidades para estudiar, para hacer deporte, oportunidades para tener vivienda digna, oportunidades para moverse mejor, oportunidades para un tema sostenible. ¡Gracias!